Hola amante a la tecnología, ¿cómo estamos? Hoy tenemos un video muy piola porque vamos a desbloquear la netbook del gobierno generación 4 Para el que no sepa cuál es la generación 4, es esta maquinola que tengo acá Esta es la generación 4 y la verdad que está bastante piola Pero no se puede hacer mucho con esta maquina de hoy Tiene 2 GB de RAM y un Intel Atom Si me escuchan medio errar la voz es que estoy resfriado Pero cuestión, 2 GB de RAM, un Intel Atom, ¿esto sirve para algo? Ya lo vamos a ver en un ratito Pero primero les muestro cómo se desbloquea esta maquina sin usar un programador Para el que no sepa, las maquinas estas normalmente se desbloquean flasheando la BIOS Esto se hace con un programador, con una pinzita chota que trae Que lo tenés que conectar, cargarle una nueva BIOS a la maquina y ahí ya funciona bien Pero hay otro método de desbloquearlo que yo le digo el método rudo Que con este método lo podés desbloquear sin necesidad de flashear ninguna BIOS Básicamente Para un poco loco Básicamente tenés que sacar dos componentes dentro de la PC Una resistencia Y un microchip que no tengo ni puta idea de qué es lo que hace Pero bueno, para sacarlas tenemos de nuevo dos métodos El buen agente y el hijo de puta Vamos a usar el hijo de puta porque Porque para sacar bien estos componentes necesitamos un soplete de calor No tengo un soplete de calor, de pedo que tenga un soldador de estaño Así que vamos a usar un método un poquito más agresivo Vamos a empezar desarmando la computadora Como pueden ver la computadora está muy llena de tierra por dentro Y un consejo que les puedo dar es cuando saquen el plástico blanco Si se fijan en el reborde tiene pegado una goma negra Sáquenla al carajo Esa goma no hace más que joder Así que sáquenla No la vuelvan a poner En cuestión Esta máquina tiene una mugre por dentro infernal Así que después de limpiarla un poquito Quedó mucho más limpia Y ya la puedo desbloquear tranquilamente Porque traten de limpiarla la placa antes de desbloquearla Por las dudas que les puede llegar a joder un poco la tierra Que sí, les va a joder Así que límpienla Y ahora sí, seguimos Los componentes que tenemos que sacar son estos que aparecen acá en pantalla ahora mismo Como pueden ver la resistencia es muy chiquita y es complicada sacarla Así que bueno, tenemos que prestar un poco de atención Y tratar de ser lo más minuciosos posible para no cagarla Si tienen un soplete de calor es tan simple como calentar esos componentes Es tan simple como calentar esos componentes y sacarlos simplemente Nada más que eso Pero en mi caso, vamos a usar el método agresivo Necesitamos una trincheta, cúter o lo que tengan a mano que sea una cuchilla Porque lo que tenemos que hacer es cortar las patas de los componentes que vamos a sacar de la máquina Esto con la trincheta le pasamos despacito ahí suave Tengan cuidado con no cortarse el dedo que yo me corté toda la mano Pero bueno, tengan cuidado de no cortarse Cortan las patitas de los componentes que tenemos que sacar Lo sacamos de la placa y ya técnicamente la placa estaría desbloqueada A ver, tienen que dejar más o menos bien las soldaduras No dejen dos patitas tocándose entre sí o cosas por el estilo Y después de sacar el componente obviamente Desuelven las patitas que quedaron pegadas Así les queda mejor el trabajito Creo que pueden dejarlas y no afectaría en nada Pero tratan de sacarlas y queda bastante mejor Yo después de emprolijar todo con el soldador de estaño me quedó así A ver, soy muy malo con el soldador de estaño Pero bueno, tenganme un poquito de piedad No me pude en dando que es mi tercera vez usando un soldador de estaño Y bueno, una vez con este resultado ahora toca armar la máquina nuevo Y ver si lo hicimos bien Si no prende más, bueno, F Y si quedó bien, bueno, tenemos una máquina totalmente desbloqueada para usar Así que fíjense bien Armemos la máquina nuevo Y ahora sí, veamos más o menos qué es capaz de hacer en esta máquina Vamos a hacer unas pruebas en cuatro juegos El primer juego que probé en esta máquina fue Flatout 1 Este juego con todo el mínimo, con la resolución estándar de la pantalla de la computadora La verdad es que se mueve bastante bien A ver, va un poquito la capena y empiezan las carreras Pero se puede jugar y es bastante decente el rendimiento Después probé bajando un poco más la resolución Y no se obtienen muchos cambios Así que la verdad es que les digo que no jueguen con la resolución normal de la computadora Y ya está Pero la verdad es que sí, se puede jugar bastante bien El rendimiento es bastante decente Después, otro juego que probé en esta computadora fue Motorazzer 3 Este juegardo certificado se mueve bastante bien la verdad en esta computadora Y se puede jugar en lana Así que también se los recomiendo para echarse unas partes ahí con amigos Lo único que tienen que bajarle todos los gráficos al mínimo Porque de vez en cuando puede llegar a dar tirón y es medio engorroso Así que si le bajan los gráficos al mínimo Y le tienen un poquito de paciencia anda bastante bien Ya yendo a un juego un poco más pesado Tenemos Need for Speed Underground El 1 Del año 2003 Este juego con la resolución al mínimo Y todos los gráficos al piso funciona Ja ja Se podría decir que estamos encontrando el límite de esta computadora Se mueve el juego Funciona Se puede llegar a jugar Se los podría recomendar Pero pobre máquina amigos Se notaba que lo estaba dando todo Así que la verdad es que No se los recomendaría por el bien de la máquina El juego va medio lag por ahí Si ponen la cámara en primera persona Y no tienen que cargar las texturas del auto Se mueve mejor el juego Pero no se los recomiendo para nada Porque pobre máquina Por favor Traten de no asfixiarla tanto Pobrecita No la luz Levantate Carajo Ahí va Otro juego que probé fue Call of Duty 2 Este juego con todos los gráficos al recontra piso En la mínima resolución que se le puede poner Se mueve Se mueve Pasan cosas parecidas al Need for Speed Underground Pero en menos medida O sea se puede llegar a jugar un poco más tranquilo Así que el Call of Duty 2 la verdad es que si se los llego a recomendar Porque acá si funciona bastante bien en la computadora Y la verdad es que lo disfrutes jugarlo acá Y el último juego que probé en la máquina Que este bueno anda de sobra Es Hitman 2 Este juego lo finalizamos en esta computadora con mi hermano hace mucho tiempo Y la verdad es que funciona increíblemente bien Así que este juego puedo decirles que si es una joyita la verdad Así que recomendadísimo también Y bueno gente Estas fueron las pruebas de esta computadora A ver Yo no les recomiendo si van a comprar una netbook del gobierno Que compren esta en particular Pero bueno Quería mostrarles el rendimiento Por si alguno tiene alguna guardada en un cajón Ahí acumulando polvo Simplemente porque está bloqueada La pueden desbloquear utilizando el método que les mostré Y pueden jugar algunos juegos como esto O de esta gama Y bueno gente Este fue el video de hoy Si les gustó no se olviden de dejar un like Tampoco se olviden de dejar en los comentarios Que juegos quieren ver en la netbook del gobierno G5 Que esa es la que si les recomiendo Y tampoco se olviden de suscribirse Y comparten el video Si les sirvió el método para desbloquear la máquina esta Así que bueno gente Hasta acá el video de hoy Esto es Keintech Bye Y ahora como me doy vuelta Para este lado Ahí va Eso Y ahora como me doy vuelta Y ahora como me doy vuelta